El 3 de mayo los católicos celebran el Día de la Santa Cruz, en donde el significado de la Cruz de Cristo se transforma en el signo de la redención y salvación. Hoy celebra el calendario católico, sobre todo en Colombia, la exaltación de la Santa Cruz, una fiesta que a nivel universal es el 14 de septiembre, pero que la tradición católica en Colombia la ha venido afianzando, celebrando en este día. Y es la oportunidad para dirigir nuestra mirada al árbol, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Por eso, para los católicos ha sido la Cruz el signo de la redención, el signo de la salvación, donde nuestro Señor venció la muerte, venció el pecado. La exaltación de la Santa Cruz es un acto litúrgico donde los creyentes entregan su propia cruz a Cristo, para salir victoriosos de la fuerza del mal que nos tienta a estar en el pecado. La devoción del rezo de los mil Jesús, toda vez que la cruz es el signo también de la victoria de Cristo sobre el mal, sobre el enemigo y se invoca a Jesús crucificado y se invoca a la cruz para vencer al enemigo, el diablo, pero también para vencer lo que al ser humano lo oprime, lo entristece, lo esclaviza, en términos generales, el pecado. La arquidiócesis de Bogotá expone un apartado histórico donde Constantino I el Grande, en el sexto año de su reinado, enfrentó una batalla que creía imposible de ganar, hasta que soñó con la cruz de Cristo resplandeciente, que encima de ella se podía leer, con esta señal vencerás. ¡Gracias! ¡Gracias!